En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oración a San Miguel Arcángel. Guerrero del Reino de los Cielos, defensor de las almas, quien está en la presencia y la gloria de Dios, a ti acudimos, San Miguel Arcángel, para que vengas en nuestra defensa, para que vengas a defendernos de las perversidades del demonio. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del diablo. Reprímale Dios, humildemente suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con tu divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para causar la perdición de las almas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, custódianos y defiéndenos en cada uno de nuestros días, mientras dure nuestra vida aquí en la tierra. Defiéndenos, te lo pedimos, en el nombre santo y glorioso de nuestro Dios, Gran Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Te lo pedimos. Amén. Gracias por ver el video.